Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor ya no sé Bajo el ala del sombrero, cuantas veces he posada, una lágrima asomada yo no pude contener Si crucé por los caminos como un par y aquel destino se empeñó en deshacer Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de que Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no había toda la humilde alegría de mi pobre corazón Y ahora, pues abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar Sueño con el pasado que añoro, el viejo tiempo que lloro y que nunca volverá Por seguir tras de sus huellas yo bebí incansablemente en mi copa de dolor Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón Y ahora triste en la pendiente, solitario ya vencido, yo me quiero confesar Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos lo habría dado siempre más Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no había toda la humilde alegría de mi pobre corazón Y ahora, pues abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar Sueño con el pasado que añoro, el viejo tiempo que lloro y que nunca volverá